La verdad que cuando decidimos con los compañeros de la Comisión Directiva elegir un lugar, Benito Juárez surgió instantáneamente como un lugar muy acogedor y sabemos cómo lo trabajan en la parte cultural. Quiero aprovechar y agradecer a lo que es cultura de Benito Juárez, a su Intendente Julio Marini, porque nos han recibido en el primer momento de una manera excepcional, nos brindaron un muy buen lugar. Estamos muy conformes de la FIRA y salió del trabajo que hacen los fotógrafos en sus lugares, que pueden ser municipios, cámaras de senadores, cámaras de diputados, por muchos lugares desarrollando, transmitiendo lo que es la imagen institucional. Se logró hacer con presencia de dos jurados muy importantes una selección y está plasmado acá en esta inauguración de esta muestra con 28 fotos de realidad institucional y 17 fotos de archivo institucional, que realmente transmiten lo que es el trabajo de los fotógrafos institucionales, la mirada, lo comprometidos que son, acompañando a distintos funcionarios, acompañando a la gente en lo que fue la pandemia. Contamos con 45 fotografías donde hay dos categorías, una es de archivo fotográfico y la otra es de realidad institucional, de actualidad. La de actualidad tiene muchas fotos del proceso que vivimos durante la pandemia, principalmente por una cuestión de que la convocatoria fue el año pasado. O sea, fueron las fotografías que fueron sacando los distintos fotógrafos y fotógrafos durante la situación que se vivió en pandemia. Entonces hay muchas fotografías que muestran esa realidad, ¿no? De cómo fue el proceso, de cómo se fue volviendo, digamos, a la normalidad. Hay distintas fotos que muestran cómo se volvió a la escuela, la cuestión de las desinfecciones de los colectivos, por ejemplo, en las grandes ciudades. Bueno, hay un poquito de todo, ¿no? Por supuesto, la realidad institucional muestra eso, también muestra los distintos sectores de la política. Hay varias fotografías de distintos representantes políticos a nivel nacional y hay algunas otras por ahí que muestran edificios, como por ejemplo el Congreso. La verdad que está muy linda, muy interesante. Son varias cuestiones que se dan en el día de hoy. Primero que nada, agradecer a la gente de AFIRA la presencia, tener a Juárez como sede para esta itinerancia de esta muestra, para nosotros es muy importante. Además de tenerla en este espacio, que bueno, que está puesto en valor, a través de la decisión política de invertir en la infraestructura de la Dirección de Cultura, fueron las cuestiones que se comunicó en la charla, gente que viene de afuera y por ahí encuentra un espacio nuevo para la cultura en Juárez, como fue en su momento el Faré, como fue en su momento el Marinelli y como es mismo la sede de la Dirección de Cultura, cuatro espacios que están dentro del casco urbano, que están en continuo trabajo de mantenimiento, modernización y con contenido también siempre. Bueno, Benito Juárez quedó seleccionado con fotografía de archivo en cuatro fotografías y una de actualidad que es de nuestra coterránea acá, Claudia Cobiaga, que bueno, se sumó también ahora a la comisión directiva. Así que bueno, invito a que la comunidad venga a visitarla. Recibo la grata noticia desde Afira que una de las fotos había sido seleccionada por ella que demostraba un marco de la vuelta a la pandemia que hace referencia al teatro. En este caso era, el contexto era Vacaciones en Bufanda, que una propuesta de Dirección de Cultura me convocan para sacar fotos y bueno, una de esas fotos es la seleccionada donde se ve claramente cómo se vuelve, o sea, al espectáculo, pero teniendo en cuenta el protocolo, el sentarse en las distintas butacas para poder volver a formar parte de esto que era la vida normal antes de la pandemia. Bueno, este año recibo también la grata invitación de Coco, de César, de formar parte de la comisión directiva junto a estos grandes fotógrafos y grosos que durante el periodo de pandemia fueron uno de los pilares fundamentales para los fotógrafos, para mí principalmente, porque realizaron ciertos conservatorios y ciertas charlas donde a través de toda esta moda online que se había dado, nos pudimos conocer, pudimos intercambiar nuestros conocimientos, realmente estuvo muy bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!